Ya lo veníamos adelantando meses atrás. El Guadalajara está sumido en la peor crisis de toda su historia. Chivas es un equipo que siempre tiene que tener a los mejores futbolistas mexicanos. Que cada fin de semana tiene que jugar bien. Y que en todos los torneos tiene que aspirar a ser campeón. Hoy no existe nada de eso. Hoy el Guadalajara está lejos de tener el mejor plantel de mexicanos que puede haber. Es un equipo medianito. Es un equipo que ya en Querétaro jugó con siete canteranos. Es un equipo que no se halla, que no se encuentra. La solución es quitar a cadena y traer a otro. Ya no lo sé. Sí creo que Chivas merece un técnico de más experiencia, de más nombre, de más conocimientos y de más personalidad. Pero el problema viene de arriba. El problema viene en la toma de decisiones. Ricardo Peláez ha fracasado rotundamente con el Guadalajara. Y no ha podido hacer de este equipo un cuadro ganador. Cuando tuvo mucho dinero para gastar, lo hizo mal. Y cuando no tuvo dinero y recurrió a la cantera, tampoco funcionó. Y a Mauri, a Mauri Vergara, hoy se tiene que plantear seriamente si debe o no debe vender a lo Guadalajara. Deshacerse de él. Dejarlo en mejores manos. Darle un giro radical a la historia de este equipo. Suele decirse que en muchas casas de México hay tres cosas que no pueden faltar. Una Virgen de Guadalupe. Una foto de Pedro Infante. Y una playera de las chivas. Hoy Guadalajara ha dejado de ver gente en sus tribunas. La gente está muy golpeada. Ya no le creen al rebaño. Hoy el Guadalajara ha dejado de vender abonos. Y ha dejado de vender camisetas. Hoy la marca Guadalajara está más desgastada que nunca. Hoy el Guadalajara no tiene ni presente ni futuro. ¿Por dónde empezar la reconstrucción? Esa es una buena pregunta. Lo que es un hecho es que Chivas atraviesa el peor momento de su historia. Cinco partidos jugados y ninguno ganado. Y el equipo no juega bien al fútbol. Duele por Chivas. Duele por el Guadalajara. Su mayor enemigo en fútbol, que es el América. Se fortalece y permanentemente está innovando. Buscando cosas nuevas. Le salgan bien o le salgan mal las cosas. En Guadalajara no pasa nada. Nos hemos acostumbrado a que si Chivas gana, pierde o empata, da exactamente lo mismo. Y eso es triste. Chivas ya no llena estadios. Chivas ya no mueve masas. Chivas, Chivas está muy enfermo. Chivas está en terapia intensiva. Y no se ve por dónde lo quieran sacar de ahí. Amaury, platica con tu gente más cercana. Es una marca sagrada, Guadalajara. Sagrada. Y hoy está muy, pero muy maltratada. En el abandono absoluto. Lo primero que hay que hacer es quitar a Peláez. Traer un nuevo director deportivo. Replantearse si con este técnico pueden llegar a alguna parte. Y volver a formar con el tiempo el plantel con los mejores futbolistas mexicanos. Hoy, Chivas, Chivas está muy mal. Chivas está perdido. Y Chivas no se ve por dónde pueda arreglar las cosas. Y para terminar de fregarla, el Atlas, el gran rival de la ciudad, lo está haciendo de maravilla. Es bicampeón y todo le sale bien. Peor imposible para las Chivas. Me dueles. Me dueles, Guadalajara.